Padecía Alzheimer desde hace cinco años, igual que el personaje que interpretó en el diario de Noah, una de las cintas más destacadas de su filmografía. Esa que la acercó al público más joven y que dirigió su hijo Nick Casavitis. Noah estaba desesperado. Escribió a Ali disculpándose por ser un estúpido y romper con ella. No es el único cineasta de la familia. Gina Rowlands también estuvo bajo la claqueta de su hija Zoe y de su primer marido John Casavitis. Esta relación duró 35 años, en los que rodaron 10 películas, sobre todo de temática social. Exploraron temas como el alcoholismo, la salud mental, los sueños maltrechos o la insatisfacción en pareja. Irás a un hospital hasta que te recuperes del todo. Es que te avergüenzas de mí y te portas como un bruto. La trayectoria de Rowlands abarca casi siete décadas e incluye papeles en el teatro, el cine y la televisión. Ganó cuatro premios Emmy y dos globos de oro. Su película más laureada siempre ha sido Una mujer bajo la influencia, del año 1974. Escucha. Tengo que proteger a mis hijos. A ver. También pueden padecer locura. Por la que recibió la concha de plata en el festival de San Sebastián. En 2014 grabó su última película, Seis lecciones de baile en seis semanas. Y en 2015 se retiró, tras recibir el Oscar honorífico por toda su carrera. En la que interpretó a mujeres fuertes, pero incomprendidas, asfixiadas por la rutina y la sociedad. Que sufrían adversidades, pero que siempre tenían el temple para salir a flote. Por ti. Por ti.